Como recordarán, el exalcalde de Lima difundió unos audios donde presuntamente terceras personas habrían solicitado la suma de 80 mil dólares para revertir la resolución del JNE que procedió con su vacancia. En ese sentido, el exburgo maestre dijo que iba a listar lo que son acciones contra este órgano electoral. Y para profundizar más sobre este tema, ya se encuentra con nosotros el doctor José Tello. Él es especialista en temas electorales. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Como dije en mi presentación, el exburgo maestre ha presentado acciones contra este órgano electoral. Pero antes, para que le quede claro a la ciudadanía, por favor explíquenos un poco por qué se solicitó la vacancia. Muy bien. El tema de la vacancia del exalcalde Jorge Muñoz Wells se da básicamente porque la ley orgánica de municipalidades tiene en el artículo 22 una causal de vacancia que remite a los impedimentos de postulación en una elección municipal. Es la única norma dentro del ordenamiento jurídico peruano que tiene esa particularidad. en su numeral 8, de remitir a el incumplimiento de requisitos de postulación. Y uno de los requisitos de postulación de acuerdo al artículo 8 de la ley de elecciones municipales está referido justamente a que los directores de empresas públicas están impedidos de postular. Entonces, nosotros tenemos acá un impedimento que es para la postulación pero que viene justamente a configurar como una causal de vacancia una vez que, ya asumiendo el cargo de alcalde, el exburgo maestre Jorge Muñoz decide, forma parte del directorio de CEAPAL. Entonces, al asumir el directorio de CEAPAL, él simplemente, indistintamente a que haya recibido una dieta, que es irrelevante, configura una causal de vacancia. Porque es sabido de que el exalcalde devolvió el dinero de las dietas pero finalmente no es un tema económico, es solamente el ejercer el cargo de si lo ejerció en su momento de director de esta importante empresa pública que nos provee de agua a todos los grimeños. Entonces, en realidad es una vacancia que se ha dado con arreglo a derecho. O sea, eso ha ocurrido en otras ocasiones también. O sea, por ejemplo, si nosotros retotraemos en el tiempo, hay un caso en Piura del año 2008, específicamente en Talara, donde el alcalde provincial es justamente también vacado por asumir un cargo de director en Petro Perú. Entonces, si uno ve la línea de lo que ocurrió hace ya 14 años atrás, simplemente es un criterio que se ha mantenido porque la norma sí está. Muchas personas han podido dar opiniones bastante valias de que este tipo de vacancias, pues, pueden ser muy complicadas en el último año de gestión, se deben a causales que son bastante rígidas, pero realmente hay que ser claros en algo. Una vacancia o una suspensión se tiene que resolver y no puede dejar que sea resuelta por el órgano jurisdiccional que está acá. En este caso, el jurado nacional de elecciones es quien, en segunda y última instancia, resuelve lo que es apelable en los consejos regionales y los consejos municipales, en el caso de vacancias y suspensiones de autoridades subnacionales. Entonces, el jurado no puede dejar de resolver porque está en el último año de gestión. Y segundo, la ley orgánica de elecciones o la ley de elecciones municipales es materia de discusión, modificación, incluso hasta de derogación, de ser el caso, o sea, pueden ser renovadas, en el Congreso de la República. El jurado no hace en elecciones es un tribunal electoral. Como tribunal único que tiene que hacer, de acuerdo a sus funciones, resuelve con arreglo de derecho y a las normas que están vigentes. O sea, me parece a veces bastante... Bastante, se podría decir, complicado el hecho de que se estigmatice como que el jurado es responsable de este tipo de situaciones de vacancias cuando en realidad nos debería llevar, yo creo, por un tema de justicia, porque creo que el término que encaja mejor es bastante injusto, que se le achaca al jurado de este tipo de situaciones. Me parece que debería llevarnos a un debate sobre lo que es la normatividad municipal vigente, tanto a nivel de ley orgánica de gobiernos municipales, de ley orgánica municipal ya es como en el caso de la ley de elecciones municipales, que justo se está aplicando porque estamos en un proceso de elecciones regionales y municipales. Perfecto, doctor. Y en este contexto, la defensa del ex burgomaestre Jorge Muñoz señaló que bien, si bien él se encargó o él estaba a cargo de la dirección de CEDAPAL, este no recibió dietas. ¿Esto se podría decir entonces que es un atenuante? No, porque la causa se configuró desde que ejerció el cargo de director. Haya cobrado o no haya cobrado. Perfecto. Por eso que el tema económico es un planteamiento que realmente, o sea, no viene al lugar. O sea, es un argumento de defensa técnica que no viene al lugar. ¿Por qué? Porque no estamos en el supuesto del artículo 63. Si nosotros leemos las causales de vacancia, el numeral 9 del artículo 22 remite al artículo 63 que habla de la incompatibilidad de negociación, sea directa o interpósita a personas, o sea, a través de otras personas. Y acá hay un sendo desarrollo que viene también desde más o menos el año 2008-2009, con casos como, por ejemplo, el de Carabahillo, la vacancia de Miguel Ríos, o si no también el de Guaramey, que fueron simultáneos. Incluso en aquella época ambos casos figuraban en el portal jueves jurado como precedentes de observancia obligatoria. Tras estos casos, hay un desarrollo de seis casos más, mínimamente, que justamente van dando un marco de criterios jurisprudenciales en torno al tratamiento de esta negociación incompatible, donde sí el factor de evolución dinero tiene justamente ese mérito de poder librar a la persona, pues, de una vacancia. Exactamente. Pero sí hay que ser claros en algo. Eso no tiene nada que ver con la causal de vacancia que se le ha aplicado el señor Muñoz. Ahora, el señor Muñoz señaló que desde un principio que se aplicó una medida desproporcionada. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Es que no es desproporcionada porque es lo que manda la norma. Pero, lamentablemente, y nuevamente quiero rescatar lo que acabo de mencionar hace un rato, eso no le compete a jurado no hace una elección. Ese jurado tiene que aplicar la norma. Hace mal de no aplicar la norma. Hace mal de no resolver un caso. El hecho de que este tipo de situaciones de vacancia se den en el último año de gestión, o el hecho de que la norma para muchos puede significar muy draconiana, o sea, muy, digamos, fuerte, dura, bueno, es un tema del Parlamento. El Congreso es el que tiene que, en este caso, ver si ese tipo de normatividad sigue vigente o se la tenúa, porque es un tema que responde a una legalidad. Todo lo que tiene que ver con sanciones, y la vacancia y la suspensión son sanciones, tienen que estar muy señas al principio de legalidad. El principio de legalidad se sustente en la propia ley, y la ley es una prerrogativa, el dar la ley, el modificar la ley, o el derogar la ley del propio Congreso de la República. ¿Y cuál es la diferencia, entonces, con el caso de Boluarte? La diferencia es sustancial, ¿por qué? Porque en el caso de Lina Boluarte, hay que recordar que ella, por ejemplo, tuvo hasta hace un tiempo la condición de funcionaria de RENIAC, solicitó una licencia, pero realmente lo que ocurre acá es que ahí había una infracción respecto al reglamento interno de trabajo de RENIAC. O sea, en el caso de la señora Boluarte, por trabajar para el registro, no tiene el tratamiento, por ejemplo, que sí ha habido, en más de una ocasión, con personal de la OMPO del jurado, quienes tienen el impedimento, ¿no?, para ser contratados o para trabajar en el jurado, o la OMP, de no haber pertenecido los últimos cuatro años a una organización política, o no haber sido candidatos a cargo de elección popular. Entonces, el RENI no lo tiene. ¿Y qué ocurre luego? Para el caso de un candidato a la vicepresidencia, hay un verdadero vacío en la norma actual, porque no tiene el mismo tratamiento que un candidato a la presidencia. Y acá hay algo interesante de tener en cuenta, ¿no?, porque, por ejemplo, en el caso de la señora Boluarte, lo que ocurre, y esto sí quiero dejarlo bien claro, es que ella postula dos cargos porque se permite postular a la vicepresidencia del Congreso de la República. Ella postula al Congreso, y por ejemplo, para el Congreso, sí se le pedía a ella una licencia, sin goce de haber, 30 días antes de la elección. Y la señora Boluarte, como ocurrió también en el famoso caso del Partido Popular Cristiano, en el caso del PP, presenta su licencia con extemporaneidad y se declara improcedente su candidatura. Ella finalmente termina fuera de carrera en las elecciones congresales, pero se mantiene en carrera en lo que son las elecciones presidenciales, y termina con el presidente Castillo llegando a la vicepresidencia de la República. Ok, muchas gracias, doctor, por esta valiosa información que nos acaba de brindar. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!